El picor y sabor de este programa llega gracias a los que saben de salsas picantes oriental El que se pica pierde, míralo ahora en Mariela TV Yo empiezo con ser este programa, bienvenidos a El que se pica pierde Buenas tardes, para todos los gustos elaborados con ingredientes frescos o el complemento perfecto Para darle sabor a todas tus comidas, encuéntralos en tiendas y supermercados a nivel nacional Oriental, el experto en salsas, ya sabes, picantitas, desde 1975 La tradición del buen comer ¿Qué tal? Yo me acabé uno de estos en una semana Y me decían que me acabé una comandosa Me lo acabé una semana Maribel Saguines y Preska Bustamante, estoy aquí con nosotros, un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Me encantan actrices, amigas, peñonas, simpáticas, agradables, con marido, sin marido, ya sabes ¿Tú estás sin marido? Sola nunca ¡Oh! Oye, así como los videojuegos Eso yo siempre lo decía, soltera nunca sola Eso usted siempre diga eso Yo he aprendido usted Es una prece mía, claro Sí, uno nunca está sola Y tú hipócrita Porque tienes macho y nunca lo confías No, es mi mejor amigo Nunca, el que trabajaba en el fuego siempre lo negó Pobre hombre, o sea, no puede ser que lo siga negando No, no es que lo digo, es the best friend A ver, yo te cuento algo Hace 25 años, exactamente, día 22 de mayo, porque yo sí me acuerdo la fecha exactamente en que estos dos Ya, comenzaron a cuchicuchu Sí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí estaba ahí chica? Ese día fue Sí, porque ese día nació mi hijo Matías Barker Ah Entonces, ese día ellos me vinieron a saludar en la clínica y después se fueron de canchi canchi Ah Un poco más y di dónde fue, cuánto duró El Hilton Buen El Hilton, buen El Hilton Eso nunca me habías contado, brisca Tanto tiempo juntas Dime, dime, qué relación quieres saber, yo te cuento todo Has cumplido 25 años de amor y amistad No te puedo creer Sí Cualquier cosa me preguntan Oye, Maribel, yo lo que no entiendo, ¿por qué lo siguen de canchi? No Ah, eso sí Eso no sabemos, ¿no? No Pero tú dices una buena cosa, que ella no quiere que se vaya el ganado Es que todavía, claro, es que todavía ella tiene esperanza de... Claro A ti no hay algunos que están en fila Sí, es verdad Es verdad ¿Tú cuántas veces volviste con Richard? No sé ¿Richard? Se le pone negra la memoria Se le oscurece, ella no ve nada Volví, sí, es verdad Volví algunas veces Pero ya cuando puse punto final la última vez en el 2009 Desde ahí Nunca más, ¿no? Nunca más Y volví porque le abrías la puerta Sí Y era entrada con todo Ok, a ver chicas, el que se pica Pica Tiene cinco segundos para escribir la respuesta en la pizarra En el caso de responder incorrectamente deberás comer una alita picante Y tú tienes que comer alitas porque sabemos que tú no comes alitas No come alas No comes nada, es que tú eres vegetariana Me tomo la cuchara de ají si quieres, pero no Ya, ya, chupa, chupa Ya, ya, chupa Ya, ya, ya Ella es feliz de comer señalitos, va a estar perdiendo, te ha puesto Te ha puesto Y come ají, te ha puesto, va a perder todo Yo chupo, yo chupo Nombre de los actores, agarra, papel y pluma A ver, cómo, pero ve la mecánica Explícame la mecánica que yo entiendo bien Que tiene que escribir lo que yo pregunto No escucha lo que habla Nada más, exacto Solo cinco segundos A ti te enseñaron a escuchar lo que la persona habla No, esta es como yo Nombre de los actores principales de la serie televisiva Mis adorables antenados Obviamente A ver, pero rápido Y los quiero todos, ah Los quiero todos Ok Actores Principales Se acabó el tiempo Bueno, a ver Tengo Osvaldo Segura Amparo a Garzón 1 y a Garzón 2 Ya, pero mira, Tomás, que no me hagas ¿Por qué? Hay dos hermanos Garzones, miren Ya, y Richard Ay, pero Ay, el primerito puso Richard Padre de mis hijos No, el mío está ¿Y este qué? A ver, mi miércoles, no Selena Sandra Pareja Pero ese que es, este, persa Principales Pero Sandra Pareja, principal Chau, chau, chau Puse cuatro Puse cuatro Vamos, Alita, Alita contigo Vamos Sandra Pareja Qué rico Muy bien Sandra Pareja Pero está abierto, ¿no? Ahí te lo puedo ver Vamos a borrar ¿Con qué borro? No, no, con la mano Vamos Vamos suave Con la mano, te borras con tu mano Con la lengua te lo borro A ver ¿Cuál fue la última novela? A ver, a ver, coma, coma, coma Eso Ay, qué rico Feliz, feliz Se encanta Eso no es castigo Ay, Dios Qué rico A mí también Se me hace vuelta la boca Pero no puedo comer A mí sí me gusta la J, pero Qué rico Se lo comió todo Claro, con tú como buena peruana, ñoña Cómo tanto de usted No, no, sí como la J, pero Hay una castada, buena J, claro Es eso Salud Con el que se pica pierde ¿Cuál fue la última novela internacional En la que participó Roberto Manrique? La última novela internacional Ya, ya ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, Maribel? Se nos da mal para eso Bien, punto para Maribel Chupa, 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 chupa Tanta Titi no me juró la de esa Chupa, chupa, chupa Chupa, friki Se nos da mal para eso Uno, dos, tres Dale, 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 dale Mamá Noel Dale, dale, dale Mamá Noel se chupa Sí, de la abuela, sí, de la abuela Estoy saliendo la otra Porque no estoy muy helada La próxima vez Eso, esto A ti no hay que decirte mucho La próxima vez con pisco Ya, ya Eso Número de hijos De lector Espérate Número de hijos Yo no sabía que tenía tantos ¿Estás segura, Tatiana? Sí ¿Lo comprobaste? Bueno, deja borrar Ah, sí, tienes razón Sí, sí, sí Uno No me digas que es uno de esos Yo iba a pedir cuenta Tomás, el gado Tiene como 15 Ah, ¿quién tiene? ¿Eh? 15 ¿La vecina? No, tiene como 15 No te creas ¿Quién más tiene muchos? Siga, siga Pregunta, pregunta Pregunta, pregunta Pregunta, pregunta Richard Parker, ¿cuántos tiene? Cuatro Ah, ¿tiene cuatro? Sí, tiene cuatro ¿Hasta ahora? Cuatro reconocidos ¿Reconocidos? Ah, no, sí Tres tiene Perdón, tres Tres Dos tuyos y la mayor ¿Qué es esa? Me hubieras perdido Come, come ¿Y el otro? ¡Come! ¡Qué goma! ¿Y el otro de dónde lo sacaste? No sé No, es que le chantó el de ella Le chantó el de ella Es verdad Que la mesa se sentaba a cuatro niños Es verdad Ya estamos borrachas con el olor A ver, es verdad Ok, espérate Ya les digo Número hijo del lector David Reynoso Cuatro Ya, se crea Pudo con la prisca Nombre de la nueva serie televisiva que lanzará aproximadamente al canal de Alcerro Los... 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 No, los rondañes en Argentina Los... García ¡Para quién? Mira, tuve que corregirte Tuve que corregirte Porque tú dijiste ronda Prisca, prisca, prisca Ya vas ganando Oye, chupa, chupa, chupa Come, come No, que coma Prisca Te ofrecen un papel Come, porque no tos nada de comer en la casa Pero yo Pero espérate Porque si como después... Es que son íntimas Son íntimas Me encanta esta misca Oye, próximamente estamos poniendo Las 60 horas Una obra de teatro donde vamos a recorrer ¡Uy! Varias décadas de nuestra vida ¿Y solo las dos? ¿Vas a ser un jugólogo? Sí, sí Un jugólogo Muy bien Es una obra de teatro porque son personajes Ajá, qué lindo Bueno, ustedes lo hacen divino Así que me imagino ¿Y dónde se van a presentar? No sé En Vía la Costa Vamos a presentarnos también en... Ya te aviso Ya Oye, chupa Esto es nuevo, ¿verdad? Yo hubiera dicho Bueno, aquí me asusté Oye, escúchame Yo por verte a ti Prisca Te ofrecen un papel en la serie televisiva importante Televisiva donde Jaime Chonillo y yo Serán el guionista ¿Aceptarías la propuesta? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Porque te habías peleado con Jaime, ¿no? Yo no me he peleado con Jaime No te saludó la última vez que lo viste Ah, bueno, sí, no Bueno, no me saludó No sé por qué realmente ¿Por qué tú crees que no te saludó? Jaime Chonillo fue un guionista muy importante De todas las series De los 80 y 90 de Coavisa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijo? No sé por qué no me saludó Ya ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué? Pero ¿cómo fue la acción? O sea, tú te acercaste No, estaba conversando yo con un señor Todo Él se acercó a saludar al señor Y le dije, hola Y a mí no me saludó Entonces dije, ah, bueno Capaz que no te reconoció También está con glaucoma Puede ser También está con glaucoma Capaz, ¿no? Como han pasado los años Las vueltas que da la vida Fue así que no te he reconocido Y él seguía con los mismos chorros ¿Sí? Ajá Sí, no No se lo fijé bien Tú tampoco lo viste No, sí lo vi Sí lo vi Yo creo que no era hecho niño Tú te equivocaste De eso de haber sido Frisca, estás en el Titanic Maribel No, perdón, Maribel Maribel, eres la última mujer Tras el apocalipsis zombie Ok Richard Barker es el único hombre Que queda para poder repoblar la tierra No, qué bestia ¿Estarías dispuesta a hacer con él otra vez? Plan B, plan B No, no, no No, ¿te acostarías otra vez con el negro? Tengo 60 años Yo creo que ya no puedo promoblar la tierra En el caso de que sí pudieras No, no No, habría otras opciones Habría otras opciones Claro Hasta en Marte Con Marcianos Con Marcianos Pero con Richard Barker no No Uy, mira, la tienes clara Frisca, estás en el Titanic Y tienes la oportunidad de salvar la vida A una persona ¿A quién sería? A Rafael Correa B Jorge Glass C Lenín Moreno ¿A quién se lo salvarías? Ay, a Lenín Creo que es el menos dañino Es el menos dañino Maribel Eres directora de una serie televisiva protagonizada por mujeres ¿Tienes la potestad de descartar a alguien de este elenco? A ver Pobre que me descarte perra Luciana Gushmer ¿Máfer Pérez o Natalie Carvajal? ¿A quién le dirías no, tú no vas? No, Dios mío Luciana Gushmer ¿Máfer Pérez o Natalie Carvajal? Creo que Luciana ¿La de cartería? Yo creo que sí ¿Por qué? Porque Te comienzo Te puede intentar después Sí, puede Tiene toda una trayectoria por delante Y además debe tener muchos contratos Ustedes son un par Escucha, tal vez no tiene mucho tiempo Y no va a tener los ensayos suficientes No la quiere No la quiere No la quiere Par de esa chuchumeca Señores Vamos al par de esa Oriental tiene salsa para todos los gustos Elaborada con ingredientes frescos Con el complemento perfecto Para darle sabor a todas tus comidas Encuéntralos en tiendas Mariela, vamos a dibujarla Mariela Mariela Oriental El experto en salsas picantes Desde 1975 Mariela, tu retrato La traducción del buen toque Ella sabe que no me gustan los gatos Tú sabes que no me gustan los gatos Pero eres una gata Mira Yo soy una gata Mi chupete Gata fiera Gata fiera A mí me gustan los perros Me voy al corte y regresa Me gusta que te siga El picor y sabor de este programa Chico, gracias a los que saben de salsas picantes Oriental El que se pica, pierde En Mariela TV Mariela Mariela